muy buenas amiguetes ojerosos jueves 27 de octubre cuatro partidos para esta noche pero antes como siempre vamos a ver qué nos dejó la jornada de ayer había muchísimos partidos ayer boye un total de 10 yo quiero que me digas qué es lo que te quedas tú de esta noche pues me quedo con janis sinceramente janis hizo lo que le dio la gana la segunda parte la segunda parte janis muy buena consigamos que se ríe en su cara casi hace lo que le da la gana los nets perdidos otra vez lo mismo esto es va a ser todos los días y vamos a destacar un poquito a jaylen branson que vaya partido se marca el tío si ganan los mix es por él polémica polémica en ese partido porque se pisa no pisa para forzar otra prórroga y jay washington no lo sé yo yo creo que está yo creo que sí que está pisando entonces para mí fuera polémicas yo te voy a destacar el que el banquero lleva cinco partidos seguidos haciendo más de 20 puntos orlando pierde porque no le da pero bueno vemos ahí un rookie no que apunta bastante alto y luego el declive de que decir a el fia no es que declive no es que no han llegado ni hasta arriba es que es un equipo que no era absolutamente nada y toronto ayer pues a lo suyo para el partido para mí de manera muy fácil y justa si la de fia pinta tiene que cambiar algo ahí sí o sí si no 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 carburan y aquí aquí viene lo bueno no pues bueno destacar que portland el único invicto del oeste cayó miami les pasó por encima contundente verdad que fue un par yo no esperaba esta paliza hoy miami vuelve a jugar hablaremos de ellos minnesota se tomó la revancha lo mismo que yutayaz y los lakers amigo mío los lakers plantilla fatal configurada se tercer cuarto termina de hundirles nicolajokic nivel excelso lo que le dio la gana lo que le dio la gana nicolajokic lo de los lakers es que sigue pintando mal es que cada vez pinta peor yo yo personalmente he visto el resumen largo agua está comiendo ahora no veo que cambie nada este equipo o sea este equipo va a seguir así toda la temporada haciendo lo mismo lo veremos lo veremos de momento vamos con las previas de hoy bueno empezamos en brooklyn con este partido entre los nets y dalas mavericks los nets lo acabamos de decir perdieron anoche contra milwaukee back siguen sin decirnos nada no tienen el control siempre van a remolque de lo que quiere el equipo contrario por lo tanto yo y espero un partido pausadito a lo que diga donchich le conviene mucho esto a dalas porque las segundas partes y los minutos en los que no está donchich sufren sufren bastante más entonces yo creo que iniciativa para dalas partido a lo que diga donchich ritmo pausadito si la pelotita entra para mí debería llevarse le doy ese favoritismo a dalas por qué porque al final todo depende en nets de irving y durán no están acertados los tiradores no me dice nada insisto no me dice nada veo más acertados esos secundarios quizás bud y din widi si están finos que lo que puede aportar los jugadores de los nets meto también el foco con simons y hay quien le está señalando ha salido y bien a defenderle hoy juegan en casa a ver esa defensa sobre donchich le puede salvar en cualquier caso yo en un partido a poquitos puntos me quedo con esa victoria de danas y seguimos con un partido repe oklahoma clipes jugaron hace dos días ganaron los thunder ganaron los thunder la imagen de clip es preocupante porque digo preocupante si me van a decir es que no jugó kawaii no jugó por george no jugó morris perfecto los los clipes el año pasado ganaban estos partidos sin paul george sin kawaii leonard y sin nadie yo les veo faltos de química muy faltos de química sinceramente la actitud lamentable en ataque y en defensa lo tengo que decir así porque no me parece normal el partido que pierden contra contra los thunder hoy la buena noticia puede volver por george bien lo que comentaba la defensa y kawaii leonard se ha vuelto a los ángeles rigidez en la rodilla anotado entonces alarma por todos lados porque hombre sin kawaii leonard este equipo es otro es otro yo creo que sus aspiraciones bajan considerablemente así que atentos con eso yo creo que no lo van a forzar nada no es que no tiene sentido son los primeros compasos de la temporada pues que no juegue y listo en cuanto a los thunder pues primera victoria yo creo que merecido este equipo está intentando competir con lo que tiene es que es así si hay pues ya lo dijimos lo dijimos en tu y si gana este equipo es porque si hay va a reventar hoy reventó chai totalmente tiene unos números de all-star a día de hoy por el otro lado diría tor muy mal en tor creo que hace uno de 11 pero es que es un partido medio bueno te hace dos malos no termina de arrancar y yo creo que tendría que ser ahí un poquito sin guídea además la ayuda de site que fue más fue tremor el otro día y luego oklahoma pues obviamente que buscó un partido antes no porque es ahí pues si te da para 35 a 40 puntos pero lo demás poco fiable yo creo que hoy los clipes se toman la revancha juegue o no por george les doy favoritos les pongo como favoritos creo que no ha sido un buen comienzo de temporada pero ante los thunder perder dos seguidas suele pasar esto y que van a jugar dos partidos seguidos el primero se lo lleva y mucho con oklahoma también el primero se lo llevan y el segundo ya se tambalean un poco a ver primero se empanan y cuando ya les regañan reaccionan un poco así que eso es lo que espero yo hoy y continúo san francisco un partido que me tiene súper despistado golden state warriors contra miami hit miami tumbó ayer al único invicto del oeste por la trailblazers a ver cómo están a ver si dosifica algo expo extra pues quizás a lowry no lo sé es un señor que está mayor cete el año pasado no jugó demasiado y a ver qué qué pasa no por eso digo que me tiene un poco de pista el tema o ir de un golpe a golpe miami deben de estar cansados al final si ganaron fácil a portland pero quieras que no guardo partidos seguidos la rotación que tampoco está expuesta demasiado convencido con ella no sé creo que les puede faltar si el partido son a puntos ese es ese es ese punto igual no al final del partido sobre todo y muy importante siempre anotación coral e igualar en intensidad o plus de intensidad incluso porque es que en golden state warriors una intensidad o sea ahora mismo estamos viendo un equipo que que sinceramente otro otro motivo más para el despiste porque no no sé qué les pasa me alegro de que vuelvan a casa porque el otro día contra los sanz la imagen es pésima pero encima lo de clay thompson no burlándose de de bing booker no sé lo que le diría booker me da igual pero no te puedes ir de la pista con esa chulería los veo un poco no sé si les están haciendo por lo bajo mucha guerra sucia pero los veo un poco idos yo la situación cuando lo veo es que como que les da igual sabes como que si ganan bien si pierden también bien es raro es lo de los no sé no muy raro no sé qué están haciendo y luego dos detalles stephen curry está siendo el mejor el otro día contra los sanz el único que se salva quizás ahí en porcentajes están sus más de 30 puntos por partido todos confiamos en carrie sí y otro el segundo punto los del banquillo es horrible sea vice man cominga jordan pool los más menos son horribles cuando sale el banco la segunda unidad se nos cae todo de golpe hoy venido les salva eso no que no sé muy bien con qué rotación va a ir miami yo por eso le voy a dar la victoria a los warriors porque al final no tengo muy claro el tema de miami creo que si se va a punto si se toman en serio deberían ser favoritos los warriors y cierra esta jornada pequeñita el partido entre los kings y los grizzlies los kings que todavía no sabe lo que es ganar 0-3 méfis 3-1 mucho mejor la verdad sacramento pues es que al inicio de temporada no ha sido fácil yo no quiero justificarlo esto con el calendario pero los rivales que han tenido bueno son complicados son equipos que al final van a estar arriba y han disputado los encuentros exceptuando el último contra warrior que a pesar del marcador la defensa es fiesta total en los kings bueno yo no quiero darle muchos palos que está empezando la temporada que a murray ha salido del banquillo los dos partidos hoy va a ser titular han dicho que va a ser titular primera titularidad para el rookie yo creo que han visto ya que vale y para dentro directamente es que estaba jugando pala entonces lo entiendo fox de momento me calla un poquito la boca está siendo el líder del equipo no hay dudas aquí es el que manda daron fox y lo necesitan y luego pues lo que he dicho un poquito de defensa por favor vamos a defender porque yo veo buenas intenciones en este equipo veo buen roster pero me falta no lo veo como un poquito que todavía están pues mira lo de pretemporada que dije de warrior pues un poco lo mismo creo que todavía están encajando aunque no no les descarto es que estén arriba que acaba de empezar la temporada y en méxico lo contrario no buenas sensaciones les perdona un poco la paliza contra dallas en back to back no voy a decir mucho de ahí lo de las ausencias que pongo al final bueno recordarlo no que por eso también los porcentajes no porque sigue sin estar en jackson con charo y es cuestionable en fin tienen bajas por ahí que son importantes que aprovechen la defensa de los kings que de momento pues no voy a decir inexistente pero muy pasiva y méxico es un equipo que tiene muchísima pólvora en en ataque no lo vimos contra los nets un partido disputado pero yo quiero remarcar que el grupo y se vio que fue durán e irving individualidad de cien por cien y en memphis y se ve un bloque no a pesar de los treinta y pico de morán y de desmond bain todo el equipo ayuda que yo creo que esto es importante y de llamar a pues hablar que si jugador explosivo todo lo que queráis pero está tirando mucho mejor de media distancia está tirando triples y metiéndolos mejor porcentaje de su carrera así que este va a su bola no va por el mvp yo le doy favoritismo a los grizzlies creo que a los kings les toca ya ganar también te diría un poco por eso no no me termino de fiar de memphis yo lo he igualado creo que fox hoy quiere delante de morán y es para decir aquí estoy también yo también he empezado muy bien lo que pasa que mi equipo no ha ganado por eso yo incluso iba a poner un 45 en 55 lo que pasa que bueno he dicho venga veo más favorito a méfis voy a jugármela entre comillas pero sí quinta partió bonito y disputado y hasta aquí las previas de hoy agradeceros a todos la acogida como siempre los que no estéis suscritos suscribíos darle like y compartir cuantos más seamos mejor esta noche en twitch última hora viene también a charlar con nosotros alejandro del podcast back to back spain quien no lo pueda ver nos vemos mañana por aquí por youtube con más previas chao chao